Capilla Real Mandada a construir por los reyes católicos a principios del siglo XVI, para albergar sus restos mortales, las obras corrieron a cargo del arquitecto Enrique Egas. En estilo gótico, el edificio presenta ya, sin embargo, ciertos aspectos renacentistas. Los sepulcros de los reyes fueron realizados por Domenico Fancelli, mientras que los de Doña Juana y Don Felipe son obra de Bartolomé Ordóñez, empleándose en ambos mármol de Carrara.